Te quiero, te amo, yo soy pobre, yo te amo Y le cantamos al amor, porque el amor es bello, el amor es Copacabana ¡Silencio! ¿Cuántas veces he sufrido, en las calles he dormido? Mírame, no soy nada, un pobre hombre que te ama Te quiero, te amo, yo soy pobre, yo te amo Te quiero, te amo, yo soy pobre, yo te amo Te quiero, te amo, yo soy pobre, yo te amo Te quiero, yo soy pobre, yo te amo Así no, así no vale Te quiero, te amo Te amo, you star, yo soy gay Te amo Te amo Gracias.